Bueno, en nombre del INEC, desde luego, muchas gracias por su participación en este tercer encuentro México Antecambio Climático. Quiero mencionar a manera de introducción que en México se han llevado a cabo acciones de adaptación a cambio climático, algunas que fueron planteadas y planadas realmente como acciones, como medidas de adaptación a cambio climático y otras que aunque no fueron originalmente planeadas como tales, contribuyen de manera muy efectiva a la disminución de la vulnerabilidad ante los efectos de cambio climático. Estas acciones son de muy diversa índole, con diferentes enfoques, de manera que para este bloque tenemos preparadas tres preguntas para orientar la discusión. La primera, orientada a que nos comenten sus experiencias en el desarrollo de proyectos relacionados con la adaptación al cambio climático. La segunda, que nos comenten sobre los retos que han encontrado en la implementación de estas acciones. Y la tercera, que nos den cierta retroalimentación sobre cómo podemos medir la reducción de la vulnerabilidad ante cambio climático. Entonces, bueno, tenemos 40 minutos para este bloque, pero tenemos en un momento el simulacro, de manera que empezamos de una vez con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cómo consideran que las acciones que han impulsado, realizado o coordinado a través de sus proyectos reducen la vulnerabilidad a cambio climático? Le voy a pedir al doctor Zabaleta, empezamos por allá. Gracias, buenos días. Inicialmente, agradecer al Instituto por la invitación. Y bueno, ¿cómo a través de la sociedad civil organizada, que de alguna forma nos dedicamos a implementar acciones para reducir la vulnerabilidad? Creo que inicialmente, pensando en el manejo del territorio como tal, las principales acciones tienen que estar orientadas o han sido orientadas principalmente en tal vez recuperar esas visiones a nivel muy local de cómo tradicionalmente manejábamos el territorio. No es nuevo el que el cambio de uso de suelo cada vez nos ha impactado más en los diferentes territorios. Entonces, el poder orientar acciones que nos ayuden inicialmente a frenar el cambio de uso de suelo, creo que es una de las que tendríamos que estar pensando como muy importantes. Y después, implementar actividades que son muy locales. Quiero poner un ejemplo. El manejo tal vez de un cafetal de sombra nos puede ayudar mucho a reducir la vulnerabilidad, porque si perdemos este tipo de ecosistemas, no sólo perdemos una actividad productiva que económicamente genera condiciones benéficas en los territorios, sino que también perdemos biodiversidad y también perdemos estos sitios que nos ayudan a reducir la vulnerabilidad ante las poblaciones que rodean el cafetal de sombra. Entonces, este tipo de acciones, de reconocer actividades locales, principalmente que nos ayudan a reducir el cambio de uso de suelo, creo que son algunas que tenemos que considerar. Y otra que también me gustaría tocar es el incentivar programas a nivel nacional que nos ayudan a mantener macizos forestales, a mantener aquellas zonas que directa e indirectamente nos están ayudando a reducir la vulnerabilidad. Por ejemplo, un muy buen programa es el pago por servicios ambientales, que está en la Comisión Nacional Forestal y que nos ayuda a mantener grandes extensiones de cobertura vegetal y que no solamente se mantienen por mantenerse, sino que también se generan actividades dentro de esos macizos forestales que ayudan a que las comunidades que son las beneficiarias de estos pago por servicios ambientales, desarrollen actividades que las hacen menos vulnerables. Perfecto. Pues igual, gracias por la invitación, encantada de estar aquí y poder compartir un poquito lo que hace ProNatura México. El año pasado, el año pasado, el mes pasado cumplimos 37 años trabajando a favor de la conservación de los recursos naturales. Y entonces, pues algo bien interesante es que efectivamente hemos estado haciendo un montón de cosas para la conservación de la naturaleza en alianza con, por ejemplo, los dueños y poseedores de la tierra, las comunidades y los ejidos, en alianza con las empresas, con gobiernos a diferentes niveles, impulsando programas de reforestación. Tenemos un programa muy grande desde hace 10 años, hemos reforestado alrededor de 78 millones de árboles en todo el país. También tenemos un programa de voluntariado corporativo donde acercamos a las empresas y a sus empleados y a sus familias, les generamos esta oportunidad para acercarse con la naturaleza y entender el reto que implica la conservación, de subir al monte, plantar una plantita y luego asegúrate que esa plantita sobreviva a los tres años siguientes. También tenemos un programa, por ejemplo, donde hacemos inventarios de los gases de efecto invernadero de las empresas y les damos opciones para reducir su huella de carbono a la vez que los vinculamos, como decían los panelistas anteriores, con proyectos de captura de carbono de comunidades indígenas y campesinas en Oaxaca, en Querétaro, en Chiapas. Ahora bien, ¿cuál es el reto? Efectivamente, nosotros asumimos que el contar con ecosistemas sanos y saludables nos va a ayudar a ser más resilientes y menos vulnerables, ¿no? Lo asumimos, pero ¿cómo podemos estar ciertos de que están cumpliendo esa función? Este año comenzamos un nuevo proyecto, se llama Cuencas Verdes, Adaptándonos al Futuro, es un proyecto que cuenta con el apoyo de la Iniciativa Climática Internacional y del Ministerio Federal de Alemania para la Protección de la Naturaleza, Medio Ambiente, creo que era al revés, Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Energía y estamos colaborando con socios de cuatro países, en México, en Cuba, Guatemala, República Dominicana y un socio en Alemania y justamente la intención de ese proyecto es medir esas acciones de adaptación que vamos a implementar en los cuatro países, en México las vamos a implementar en la Cuenca de México, están efectivamente reduciendo la vulnerabilidad de las personas y de los ecosistemas, ¿de qué manera? Entonces, creo que nos va a dar muchos insumos para poder también contribuir a este diálogo nacional e internacional de, a ver, ¿qué es adaptación, cómo se come y cómo se implementa? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas, muchas gracias a Alinec por la invitación, muchas gracias Margarita. Yo quisiera, pues en función de lo que nos preguntan, es cómo es que las acciones que estamos haciendo actualmente en el proyecto que yo coordino, que es una colaboración entre la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, financiado por el GEF, ¿qué es lo que estamos haciendo? Este proyecto está en tres escalas, está en una escala nacional, en una escala subnacional y en una escala local. Y las acciones que hemos estado haciendo es para justamente lo que ya comentaba Alejandra, es cómo ir resolviendo los retos en materia de adaptación, es decir, a nivel nacional, cómo transversalizamos, lo cual ya hemos hecho, el tema de adaptación y resiliencia en los instrumentos programáticos de la CONAM. A nivel de toma de decisiones, estamos trabajando muy de cerca con la CONAVIO para poder tener herramientas a nivel de sistemas de información geográfica y conectividad estratégica con corredores climáticos, para poder tener una mejor toma de decisiones entre la conectividad de áreas naturales protegidas. También estamos trabajando en la realización de programas de adaptación al cambio climático, que es uno de nuestros ejes principales. Esto está realizado de forma participativa, tanto a nivel comunitario como interinstitucionalmente. Ha sido un reto que en la siguiente pregunta comentaré, pero sobre todo estos programas de adaptación lo que buscan es dejar una forma de cómo podemos transformar o transversalizar las acciones de conservación, cruzándola con el tema de vulnerabilidad ante el cambio climático de los propios ecosistemas y de las sociedades humanas. Y por último, algo muy importante que estamos haciendo durante este año y el que sigue, es implementando acciones en el territorio, en 17 áreas naturales protegidas. En materia de adaptación al cambio climático, son diferentes medidas que se están haciendo de acuerdo al área natural protegida y su ecosistema y su ecoregión. Esto ha sido también muy interesante porque el cómo lo hacemos, el cómo lo diseñamos ha sido una forma colegiada y que seguiremos construyéndolo de esta forma para poder seguir aprendiendo. Algo que se busca dejar con este proyecto sobre todo es que las acciones que estamos haciendo sean replicables, que se queden institucionalizadas en la CONAM y que podamos tener lecciones aprendidas y buenas prácticas en el proceso. Muy buenos días, muchísimas gracias igual al INEC por su invitación. Bueno, con respecto a la primera pregunta y la reducción de la vulnerabilidad, pues me compete platicarles un poquito desde la experiencia de Tabasco. Soy parte de una organización que se llama Mujeres, Organización y Territorios y hemos participado y estamos en dos experiencias. Una es en las costas de Tabasco, en el sistema lagunar Carmen Bajonal Machona, coordinada por el INEC durante cuatro años y la otra es en el Cañón del Usumacinta. Con respecto a la experiencia, con respecto a la reducción de la vulnerabilidad y la experiencia en las costas de Tabasco, pues es difícil, digamos, determinar si hay o no hay una reducción de la vulnerabilidad. Pero lo que sí les puedo transmitir es que después de cuatro años, las comunidades continúan y continúan interesadas en cuidar, en participar, en que conocen muchísimo más sus ecosistemas, en que la inversión que ellos han dado, en la participación que han dado, continúan interesados. Esto creo que fue a partir de un interés de poderlos incluir y poderlas incluir desde el diagnóstico. También en la parte de que ellos y ellas sean parte de toda esta información, así como hoy se está dando. O sea, qué pasa a nivel global, qué está sucediendo y cómo desde ellas y ellos pueden participar desde esos lugares. O sea, es esa parte, digamos. Yo creo que la continuidad de los procesos, la continuidad de las acciones es parte, es un factor determinante para poder atendernos a decir que va hacia adelante la reducción de la vulnerabilidad, que están ahí, que conocen más sus ecosistemas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que estas intervenciones dejan muy claro que la adaptación a cambio climático es un tema transversal con muchos enfoques, realmente multidisciplinario y la importancia de reconocer el conocimiento comunitario, el conocimiento tradicional, considerar las acciones que ya está realizando la gente, porque ya de alguna manera ya se están adaptando al cambio climático y que sea este un punto de partida. Y bueno, también la importancia de dar seguimiento a estas medidas, propiciar su replicabilidad y aprender de las lecciones aprendidas. Nuestra siguiente pregunta se refiere a los retos que han encontrado para esta implementación de acciones. Sabemos muy bien que una cosa es el diseño de estas medidas y otra cosa es la implementación cuando vamos a campo. Vamos ahora al revés. Gracias. Yo creo que dentro de los retos que nos hemos encontrado, por muy sencillas, por muy pequeñas que pudieran parecer las acciones, o muy grandes que pudieran ser las acciones, es la inclusión, o sea, cómo analizar dentro de esta parte qué actores directos están, qué actores indirectos, qué factores son los que determinan, digamos, van a determinar la implementación y la adopción de cada una de estas acciones, desde lo social, desde lo político, desde lo ambiental, o sea, tener un enfoque integral, o sea, tener un enfoque de quiénes participan y también qué políticas públicas rodean a esta acción micro o macro, o sea, desde muy grande que sea la acción o muy pequeña que nos pueda parecer, debe ser una acción que tenga acciones inclusivas, o sea, cómo participan las mujeres, cómo participan los hombres, cómo participan los jóvenes en las comunidades y que también esta información realmente llegue a esas comunidades, o sea, cómo ven todas las personas, cómo están viendo el cambio climático y cómo lo están viviendo y también cómo, tal vez ellos no les llaman o ellas en las comunidades, acciones de implementación, pero sí son conocimientos que desde hace muchísimos años vienen transmitiendo y aplicando. Cómo están listos, digamos, en Tabasco tenemos muchísimas, hemos tenido muchas experiencias, lamentablemente, muchas amenazas y cómo con los años, desde lo familiar, lo colectivo en la comunidad, a lo regional, cómo se han ido preparando y cómo están listos para enfrentar estas nuevas amenazas. Por poner un ejemplo, dentro de la parte del sistema de agonar y estas comunidades, pues el avance de la salinización del Golfo de México cada vez es más, o sea, eso tal vez, no tengo los datos para decir, se pueda detener, pero lo que sí podemos ver es que las familias están utilizando y están implementando nuevas acciones para confrontar esto de la mejor manera. O sea, desde pequeños ahorros para cuando viene la crisis, por una amenaza, hasta cuidar las inversiones que se han hecho a través de diversos proyectos para que perduren a través del tiempo. O sea, dar un seguimiento de acompañamiento. No solamente es la inversión como tal, sino también cómo se ha participado en ese proceso y qué proyección y qué protección les va a dar. O sea, analizar cada una de las acciones con las comunidades, analizar cada una de esta información, de la transmisión del conocimiento, de los impactos de la estadística, analizarla con las comunidades también, cómo la están viendo. Y ahí podríamos ir viendo y percibiendo cómo poder ir midiendo la reducción también de la vulnerabilidad. Un reto definitivamente es dar seguimiento a esas acciones y que sean inclusivas. Bueno, estoy de acuerdo con la colega que acaba de comentar. Un reto muy importante es cómo dar seguimiento. Y con los retos que nosotros nos hemos enfrentado es la parte metodológica. Es decir, hay muchas metodologías en materia de cómo hacer acciones de adaptación y el poder tener la metodología adecuada que además se vaya adaptando de acuerdo a las condiciones locales, porque la adaptación es local, es territorial, es a las condiciones de la gente que vive ahí y la reducción de las vulnerabilidades hacia este enfoque. Entonces, este sería el primer reto, el tema metodológico y cómo irlo adaptando a las condiciones locales. El que sigue es cómo estrechamos la visión o el vínculo entre el tema social y ambiental, entendiendo que cualquier acción a favor de los ecosistemas es también una reducción en la vulnerabilidad en los sistemas humanos. Entonces, este vínculo tiene que ser muy claro, tiene que ser, por ejemplo, les daría un ejemplo de una de nuestras áreas naturales protegidas en Janos. Para poder ellos haber entendido este vínculo, tienen que entender que los pastizales nativos, uno de los únicos o de los pocos que hay en este país, y la ganadería, que es una de las formas de vida, cómo se vinculan entre ellos y cómo tienen que hacer una ganadería regenerativa para conservar los pastizales nativos y conservar sus medios de vida. Entonces, bueno, este fue otro reto al cual también nos hemos enfrentado y tenemos todos los contextos. Y por último, pues un tema, bueno, hay muchos más, pero el tercero que quisiera mencionar es este enfoque de desarrollo. O sea, para poder pensar en adaptación sí tenemos que ser mucho más creativos, irnos hacia enfoques que nos permitan atender ya un problema latente que está en nuestra realidad, que el futuro ya nos alcanzó, y que tenemos que hacer acciones territoriales para poder reducir la vulnerabilidad a lo que ya está sucediendo. Entonces, sí siempre tenemos que buscar de forma muy creativa y no estar pensando en los conceptos naturales o tradicionales de desarrollo, sino en unos mucho más alternativos. Bueno, ya lo tocaste todo, ya no tengo nada que decir. No es cierto. Pues algo que no hemos comentado es que la adaptación, bueno, sí lo he comentado, tiene muchas formas. Y en México y los países han asumido compromisos muy importantes en temas de adaptación, y México en sus contribuciones nacionalmente determinadas incluye un concepto muy importante, que es la adaptación basada en ecosistemas. Es una adaptación que busca soluciones basadas en la naturaleza para reducir la vulnerabilidad de las personas, pero ayudando o incrementando la resiliencia de los ecosistemas. Uno de los retos es, ¿cómo lo bajamos esto a nivel de territorio? Por la natura trabajamos con la gente, con las comunidades, y en las ciudades, obviamente, pues también. Martín, una frase que tú siempre nos dabas es, las medidas de adaptación son, digamos, trajes hechos a la medida. Ninguna medida de adaptación va a ser como la panacea para todos los riesgos habidos y por haber de cambio climático. Hay que tener claro cuáles son los riesgos que se enfrentan en las determinadas localidades, porque no es lo mismo. No es lo mismo una comunidad costera que una comunidad en la alta montaña o que las personas en la ciudad. O sea, no tienen las mismas necesidades o se enfrentan a los mismos riesgos. Ergolas, medidas de adaptación, también tendrán que ser distintas. Y bueno, ese es un reto, encontrar aquellas medidas y solamente se va a lograr si, y lo comentaron anteriormente, involucramos a todas las personas que tienen que ver con esta situación. Gobierno, las comunidades, los ejidos, para buscar una solución. Porque al final de cuentas la adaptación es un tema permanente, constante. Si ellos no participan en la búsqueda y la implementación de las soluciones, pues difícilmente va a haber un cambio. Otro reto en términos de adaptación es que, pues, ¿qué es adaptación? ¿Qué es adaptación en ecosistemas? Cada quien lo entiende de manera distinta. En Miembro Natura, como les decía, hemos hecho reforestaciones, ¿no? Asumimos que, ah, bueno, recuperando la base natural, ya estamos haciendo adaptación. Efectivamente, o por ejemplo, mejores prácticas agropecuarias. El tema es, adaptación al cambio climático, es ponerse este lente de cambio climático y verlo a través de este lente. Entonces, si voy a reforestar, voy a reforestar con especies que se puedan adaptar mejor a las condiciones cambiantes. Por ejemplo, en temas de agricultura. Si voy a usar una solución basada en la naturaleza, ¿cómo voy a hacer para que haya mayor retención de agua en el ecosistema y entonces poder alargar la temporada agrícola, que los agricultores tengan agua? O este tipo de enfoques. Otro reto importante, y lo mencionaron también en paneles anteriores, es la capacitación. Ok, ya, ok, ya identificamos cuál va a ser la solución. Bueno, ahora implementala, mídela. Y, bueno, otro reto importante es la integración de este enfoque en los diferentes programas, políticas y sectores. Y justamente poder medir, valorar los impactos, los costos y los beneficios de este tipo de medidas, frente a otras medidas de adaptación tradicionales, como infraestructura gris. Medir un impacto, un beneficio, un costo de una infraestructura gris, es muy fácil, mano de obra, costo de los materiales y los costos de mantenimiento en los años siguientes. Medir los impactos y los beneficios de una medida natural. Bueno, pues hay que hacer mano de una serie de metodologías para también medir. Ah, por ejemplo, en el manglar se reforestó, bueno, se restauró el manglar, hay más peces, la comunidad está mejor alimentada, los niños tienen índices de nutrición más altos, hay una mayor participación de las mujeres en el vivero, porque también están participando, se están generando empleos verdes, hay una mayor cohesión social, se están tomando mejores… Bueno, hay que medir temas de mejoras en gobernanza, mejoras sociales, de participación, pero también los cambios en la biodiversidad, en la ecología. Entonces, como ven, es un reto poder visibilizar estos impactos, estos beneficios y estos costos y poder contrarrestarlo con las medidas de adaptación tradicionales. Cuando vamos con un tomador de decisión y dice, ah, pues tengo que invertir tanto dinero para ayudar a evitar este riesgo para la población, pues, ¿cuál creen normalmente que es la medida que toman? Aquella que es más facilita, que saben, ah, bueno, pues hago esto y probablemente voy a reducir la vulnerabilidad de tantas personas porque voy a evitar que se inunden sus casas. Y cuando vas y les cuentas, ah, pues mira, si reforestamos esta zona, fíjate que los árboles son muy bonitos y van a haber pajaritos. No, no podemos llegar así. Tenemos que llegar con datos contundentes y convincentes. Y creo que ese es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos. Coincido con las participaciones anteriores en que uno de los principales retos es la visión integral. Y la visión integral yo lo pondría desde un nivel federal, bajando hacia un nivel estatal y después a un nivel municipal que muchas veces está invisible en mucho de lo que hacemos. En función de política pública, un ejemplo es el proyecto justo de C6 que logró coordinar la visión, al menos del sector ambiental, de las agencias del sector ambiental en México para poder diseñar un proyecto de manejo integrado de cuenca que nos permitiera incidir en diferentes niveles. Pensando en esta forma de cómo estos retos tenemos que verlos hacia función o en función de cómo las fortalezas de las instituciones, de cada una de las instituciones, son las que nos pueden ir delimitando hacia dónde voltear o hacia dónde interpretar o definir la vulnerabilidad. Pues bueno, les comentaba yo, en C6 lo que hicimos principalmente fue a través de la Comisión Nacional de Eres Naturales Protegidas, pues darnos cuenta, identificar que nuestros parques nacionales, nuestras reservas de la biosfera, nuestras áreas de protección de flora y fauna, pues son zonas que nos hacen menos vulnerable hacia el cambio climático y hacia allá orientamos esfuerzos para detonar, desarrollar capacidades en la gente que hace el uso y el manejo de estas áreas naturales protegidas y hasta hacia el interior de los mismos equipos de guardaparques o de gente que colabora con la Comisión, a través de la Comisión Nacional Forestal, estos esquemas que son muy innovadores, que son esquemas que nos permiten llegar también a nivel de comunidades con el pago de servicios ambientales, pero no solamente con esos programas grandes, sino con programas más dirigidos como los del Fondo Patrimonial de Biodiversidad, en donde no sólo cubrimos esta parte del manejo forestal, sino también que reconocemos que la biodiversidad nos ayuda a reducir la vulnerabilidad y a generar nuevas opciones en las comunidades que viven en estas zonas o con el conocimiento técnico, científico y con todas las bases técnicas del Instituto Nacional de Colegio y Cambio Climático en el desarrollo de atlas, de planes, en el caso específico de C6, tuvimos la oportunidad de desarrollar los planes de acción de manejo integrado de cuenca que nos permitieron tener una visión muy diferente de cómo se usa y se maneja el territorio y cómo las actividades que se llevan en estos territorios nos hacen más o menos vulnerables con el simple hecho de manejarlo bien o mal. Y la participación social de comunidades, de asociaciones de la sociedad civil en un nivel mucho más en campo, en territorio, como comentaban antes, pues también nos ha ayudado a darnos cuenta que muchas veces esta falta de comunicación entre la política pública, federal, estatal y municipal está muy alejada de lo que sucede en el territorio y que esta coordinación, esta visión integral nos puede ayudar a través, no sé, de esquemas de ganadería sustentable, de sistemas agrosilvopastoriles, de agroforestería, a empezar a unir esos sectores que tal vez veíamos hace algunos años muy alejados en donde Zagarpa nos puede ayudar a ser menos vulnerables en nuestros campos, en nuestras producciones, en hasta un precio mucho más justo en los productos que generamos orgánicos o con mejores prácticas. Entonces, yo sí creo que uno de los retos importantes coincido en cómo visualizamos la vulnerabilidad desde el campo en el que nos dedicamos, pero sobre todo cómo nos ponemos de acuerdo para que con acciones desde las fortalezas que tenemos en los diferentes sectores podemos ir aterrizándolas en conjunto. Pues muchísimas gracias. Esto que nos acaban de compartir son claramente conocimientos que sólo se tienen después de haber implementado medidas, después de haberse enfrentado con los retos de trabajar realmente en campo, trabajar con las comunidades, trabajar en los ecosistemas. Y bueno, me queda muy claro esto que están planteando aquí, de que no pueden haber recetas realmente para la adaptación, de la importancia de la flexibilidad y de adaptarse cuando está uno haciendo medidas de adaptación en campo, adaptarse a las condiciones que vamos encontrando. La apropiación de las medidas, la importancia de dedicar tiempo y recursos al trabajo con las comunidades, a la participación de las comunidades de género, a la inclusión y al empoderamiento de las medidas. En fin, todo esto es muy importante. Y bueno, vamos a continuar con la tercera pregunta. Considerando la importancia de medir, de reportar avances en la implementación de la adaptación, de reportar avances en la reducción de la vulnerabilidad, ¿cómo podríamos medir la reducción de la vulnerabilidad? Y esto, pues bueno, muy enfocado al cumplimiento de compromisos tanto nacionales como internacionales que tenemos específicamente en las contribuciones nacionalmente determinadas. O por ejemplo, ¿cómo reportar avances para reportar en una próxima comunicación nacional? ¿Empezamos ahora? Regreso un poco a lo que comentaba yo en la pregunta anterior. Muchas veces o la gran mayoría de las veces desconocemos qué es lo que tenemos que medir a nivel del territorio. O sea, tal vez la visión del compromiso internacional de Semarnat o de alguna otra agencia está muy, muy lejano a lo que sucede directamente en el territorio. O sea, en realidad las organizaciones con las que trabajamos hacen su día a día, generalmente sobreviven con sus usos y costumbres y les puedo asegurar que están contribuyendo a una meta que tenemos comprometidas a nivel del país. Entonces, ¿cómo medirla? La pregunta sería ¿cómo llegar hacia ese nivel para poder medirlo? O ¿cómo empezar a generar estos indicadores que nos ayuden a nivel del territorio a empezar a medir desde una visión mucho más local cómo estamos reduciendo la vulnerabilidad y después extrapolarlo a cómo podemos aportar al cumplimiento de una política pública nacional e internacional? Yo hace algunos días estaba justo en una mesa de trabajo con el Ayuntamiento de Jalapa en donde el tema de agua era el tema principal. Jalapa tiene dos suministros de agua que no están en el municipio, o sea, dependemos de otros municipios para el agua que consumimos. Por ejemplo, un municipio vecino que es el que tiene la mayor parte de vegetación de la que consumimos el 40% del agua en la ciudad está bajo un esquema de servicios ambientales concurrentes, por cierto, en donde el municipio, la CONAFOR y el Fondo Ambiental Veracruzano ponen recursos para mantener cierto número de hectáreas que nos dan el 40% de agua en la ciudad. Y yo la pregunta que les hacía es que cada vez, por supuesto, es mucho más complicado, es más difícil poder contar con los recursos para mantener ese pago por servicios ambientales concurrente, porque cada vez que cambia la administración, esos 750 mil pesos que pone, por ejemplo, el ayuntamiento, pues siempre es tema de discusión. Entonces, la pregunta que yo les hacía es ¿cuánto le costaría a la ciudad no tener ese 40% de agua? Y simple y sencillamente no lo saben. O sea, es un dato que nadie se ha puesto a pensar, nadie se ha puesto a calcular, entonces, si no tenemos esa relación de costo-beneficio, pues no sabemos qué tan vulnerables somos ante este tipo de escenarios que no estamos viviendo, pero que muy seguramente en cinco o seis años seguramente lo vamos a estar viviendo. Entonces, en una ciudad pequeña de 400 mil habitantes, este tipo de preguntas ya no las estamos haciendo. Entonces, ¿cómo lo podemos medir o cómo podemos empezar a pensar? A pensar es también en cómo diseñamos ahora nuevos proyectos en donde esta medición vaya desde principio con indicadores que estén muy en función de lo que hacemos en el territorio para que empecemos entonces a contribuir hacia estas grandes mediciones nacionales? Muy bien, qué truculenta pregunta. Pues yo creo que los indicadores existen, por ejemplo, el Centro de Prevención de Desastres dijo que de cierto año a cierto año había más de 30 millones de personas en México afectadas por fenómenos meteorológicos, la mayoría de ellos relacionados con tormentas o sequías. Entonces, para mí un indicador es si se reduce el número de personas que son afectadas directamente por ese tipo de desastres. Otro indicador interesante es y está en la meta nacionalmente las NDCs disculpen, es muy largo el nombre siempre me confundo en las NDCs una de las metas de adaptación basada en ecosistemas es la tasa cero de deforestación. Pues un indicador macro es justamente cómo vamos avanzando hacia esa meta. Ahora bien, yo como organización de la sociedad civil ¿cómo veo reflejado mi trabajo? ¿cómo puedo yo reportarle a las autoridades cómo es que estoy contribuyendo a través de nuestros proyectos con las comunidades las empresas estamos contribuyendo a estas metas? Y para agregarle un nivel de complejidad la percepción del riesgo o de la afectación de cambio climático es distinta. Por ejemplo, estamos aquí en la Ciudad de México y creo que todos se han dado cuenta que los patrones de lluvia han cambiado. La lluvia lleva un mes de retraso no nada más este año el año pasado también en vez de empezar a llover en mayo empieza a llover en junio y además los periodos son más cortos las lluvias son más intensas a tal grado que el sistema de vasos reguladores de la ciudad está rebasado. Han implementado una serie de protocolos para desfogar el agua en tiempo récord en algunas estaciones meteorológicas o de poluviómetro han roto récords de registros de 100, 200 y 500 años de la cantidad de lluvia que cae en una cuestión de horas. ¿Y quiénes de ustedes no han sido afectados por las inundaciones en la ciudad? La mayoría de ustedes llegan tarde al trabajo, algunos sufren que sus casas se inundan, yo que tengo que ir a recoger a mis hijos pues tengo que cruzar la calle y me mojo los pies. Para mí una percepción de la reducción de la inundación probablemente es que no me mojo tanto los pies. A una persona ya más grave es cuántas veces mi casa no se inunda. Exacto, no tengo que cambiar el refrio, qué sé yo. Pero si estamos hablando de las comunidades, por ejemplo, los agricultores en la cuenca, en el suelo de conservación, pues obviamente lo que comentaba el subsecretario de alimentación y competitividad. Si llueve más tarde y yo ya estoy, yo tengo que cultivar porque casi todo es temporal, yo tengo que empezar a cultivar en mayo, pues obviamente tengo una afectación y si las lluvias son torrenciales y cae granizo, voy a perder toda mi cosecha. Entonces por eso les decía, cada quien tiene una manera distinta de percibir si ha habido una reducción en su vulnerabilidad. Por ejemplo, si yo hago una media adaptación y logro frenar un poco la violencia de la lluvia y logro rescatar mis cultivos o logro tener espacios para tener agua y contrarrestar un poco la sequía, pues yo creo que se redujo mi vulnerabilidad. Entonces ahorita en el proyecto de Cuencas Verdes estamos en un proceso muy interesante de talleres con las comunidades para entender precisamente cuál es el impacto que ellos están sufriendo y cuáles son aquellas soluciones que prevén justamente para reducir su vulnerabilidad. Entonces, pues a lo que me preguntas de cuáles son los indicadores o cómo medirlo, pues todo depende a qué nivel se están midiendo. Bueno, en nuestro caso sí es algo que nos hemos estado preguntando desde el día uno que estamos diseñando las medidas de adaptación en el campo. La adaptación es un problema complejo y por lo tanto debería de tener soluciones multifactoriales que pudieran irlos atendiendo. Entonces, algo que podría hacer para poder atender la NDC sería un índice, tal vez un índice de vulnerabilidad que nos permitiera medir las diferentes escalas y tal vez escalarlos desde lo local hasta lo nacional. Pero sí es algo que a nivel de política pública sí tendría que ser estandarizado, aunque a nivel local es particular y es local, sí tendríamos que ir entendiendo cómo nuestras acciones cotidianas van abonando a la meta nacional de reducción de vulnerabilidad, en este caso del NDC. Eso por una parte y la otra sería pues homologar o tener criterios en materia de metodologías para que justamente se puedan anidar o reportar de forma pues más homogénea. Bueno, hoy por hoy y cómo reportar toda esta parte, cómo mencionarlo, cómo reportarlo, pues yo diría que sería también valorizar y retomar toda la experiencia que durante los últimos años es un esfuerzo, que se ha hecho un esfuerzo significativo, tanto en el diseño de acciones, de medidas de adaptación, de mitigación, o sea, valorizarlo y considerarlo. Hay muchísimas, no solamente el diseño, sino también experiencias de la validación de medidas de adaptación, o sea, toda esa parte de retomar y de aplicar sitios piloto para ver cómo se van desarrollando esos procesos de acción, esos procesos de cada una de las acciones, pues es retomar nuevamente qué ha pasado con esa validación de medidas, o sea, qué ha pasado en esos sitios pilotos, porque yo creo que no podríamos empezar de nuevo, ya no hay tiempo para empezar de nuevo, sino que tenemos que retomar toda esa experiencia y qué es lo que ha pasado. Tan valioso valorizar las hectáreas, las miles de hectáreas que se han implementado con enriquecimiento vegetal, con manejo sustentable de los bosques, pero también retomar la percepción social, o sea, cuál ha sido y cómo lo están viviendo, o sea, es un reporte que yo creo que debe de ir en equilibrio, tanto desde la parte ambiental como la parte social, o sea, de la mano y reportar de la mano, aprovechando toda la experiencia de los últimos años, no hay tiempo para que empecemos de nuevo, sino que hay que retomar las acciones que se han diseñado en especiales sitios piloto. Muchísimas gracias, no voy a decir una conclusión porque creo que estamos con el asunto del simulacro, bueno, entonces, nada más para cerrar este panel y agradecerles muchísimo la participación a todos ustedes, nada más quiero comentar que, bueno, ha resultado clara la importancia, la necesidad y la urgencia de trabajar de manera conjunta en la adaptación a cambio climático y de tener una visión integral, no sólo integral de sistemas, sino integral en todos los niveles de gobierno y la participación multisectorial e interdisciplinaria para la adaptación. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.